Bienvenidos una vez más a este maravilloso juego. Hoy, aparte de los códigos del día 1, os traigo los códigos que están activos a día de hoy. Así que vamos para allá. Yo os recomiendo que no lo gastéis. Ahorrarlo para la nueva versión. Así tendremos más posibilidades de que nos toque el nuevo héroe. Recordad que estos códigos solamente duran 24 horas, así que daros prisa. A continuación, os pondré los 4 códigos en pantalla. Os recuerdo que tenéis que escribirlo todo en minúsculas. Y a continuación, os pongo los códigos en la parte superior, los que están activos a día de hoy. En la caja de comentarios siempre os pongo los enlaces para poder canjear los códigos. Todos los códigos que veis en pantalla los vais a tener en la caja de comentarios, debajo del vídeo. Y os pondré entre paréntesis la fecha en la que se caducan los códigos. Como podéis ver en pantalla, a partir de ahora, en Objetos del Guardián, si nos conectamos todos los días, podremos obtener un héroe por mes. Y estos son los 3 héroes que podemos tener durante estos 3 meses. Recordad que mañana meterán la nueva versión del juego. Y os iré trayendo al canal las diferentes modalidades del juego. A continuación, os dejaré en pantalla los 4 códigos de hoy. Pues nada, espero que os haya gustado este mini vídeo con la información incluida. Y recordad, suscribirse, compartirlo, darle like y hasta pronto. Chao.